Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, estoy aquí en la lavandería. Vamos a darle una buena limpiadita y vamos a rellenar los contenedores del jabón, el suavitel y bueno, a lavar los frascos y a darle una pequeña decorada otoñal. Así que espero que me acompañen. No se vayan, quédense ahí, arrímense ese cafecito o más bien sus productos de limpieza para que también se animen a limpiar conmigo, ¿ok? Entonces, sin más que decirles, vámonos a limpiar. Para limpiar esta lavandería y que todo esté bien limpiecito, voy a quitar estas cositas. Probablemente dejo este cuadro y eso y nada más le agrego como unos toques otoñales. Pero por ahora voy a quitar todo, todo eso para limpiar aquí. Y voy a bajar los contenedores. Ok, como ya me tocaba rellenar aquí todo esto, pues dije, de una vez les voy a dar ahí una panita de gato. Estos los tengo que lavar. Y ese también, porque ya se empiezan a manchar y todo eso, así que voy a vaciar lo que hay en un contenedor y luego los vuelvo a regresar ya limpiecitos. Vean, ya lavé los contenedores de vidrio, las tapaderas, los plastiquitos estos donde se pone la tapadera para que no se derrame cualquier líquido o algo. También ya quedaron bien limpios las tapaderas. Y bueno, ahorita los voy a secar porque hay que secarlo muy bien. Hay que secarlo para rellenarlos. Los voy poniendo allá. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ok, voy a... Déjame ver este. Voy a vaciar el downy o suavitel. ¡Ay! Valiendo que... Me eché donde no era. Ni modo. Ni modo. Valiendo queso. Ok, fíjense bien una cosa. Nada más, tenía esto de suavite, así que ya me toca anotarlo en la lista porque ya no tengo, pero para que les salga el producto, tienen que taparlo así nada más, no le cierren todo porque si no, no hay como oxígeno y se tapa y no sale, esto tiene que estar abierto, y no se les tira porque pues no lo van a estar bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces lo vamos a poner aquí, aquí arribita, ya limpiecito, aquí, ok, ya está limpio y le voy a poner este, entonces ahí le pongo la tapa, ¿ven? Ya todo limpiecito, que bonito se ve, ok, ahora vamonos con este. Yo creo que este sí le va a caber a tapar y lo voy a dejar así como volteado para que salga, a ver si queda algo más. La vez pasada no tenía tapadera porque me la habían, se quebró y nadie fue, ok, compré este que, estos son de Target, cuestan como, no recuerdo si cuestan 10 dólares, sí, estos cuestan 10 y estos cuestan 7, 7 dólares. Entonces, entonces, voy a rellenar las cápsulas, me gusta comprar cápsulas para cuando mis hijos lavan, porque se les hace más fácil, entonces, por eso compro las cápsulas. Y si ustedes van a enseñar a sus niños pequeños a lavar, este, enséñennos con estos, se les va a ser súper fácil. Este, nada más que tengan cuidado de que no los agarren o ponen con ellos si son muy chiquitos porque esto es peligroso. Un niño se los estaba comiendo pensando que era dulce y se intoxicó. Hace mucho, pero les digo que tengan cuidado. Ok, listo, ya está. Ay, como estoy bien alta, no alcanzo. Ok, estas son las toallitas de Daphne. Ay, huele bien rico. Me encanta a mí el olor a jabón, a limpio, esto me encanta. Me gusta. Cuando le doblen la ropa a su esposo, este, pónganles así, uno así, como en el clóset y va a oler, uh, bien rico por muchos días. Ok. Ok. No está. Vamos a ver qué tanto, qué tanto se recorreron. Ok. Vamos a ver. Y bueno como pueden ver agregamos un poco de decoración Para que esté en el ambiente así bonito, relajante, otoñal Como ven no es mucha pero dije que le di un toquecito Así que se sienta la lavandería acogedora Y las velitas no nos pueden faltar Porque en realidad te relaja un montón cuando estás lavando Estás oliendo ese aroma rico a calabaza Bueno aquí como ven cambié las toallitas Aquí las azulitas que eran como más frescas, más de verano Y puse estas color naranjita Y bueno aquí le puse un poquito de aceite esencial a la toallita Para que huela rico Voy a limpiar la lavadora y la secadora Nada más por encimita ya las había limpiado a profundidad Así que nada más ahorita le estoy dando una limpiadita por fuera Ya que a veces se hace un poquito de polvo Pero pues no pasa nada Aquí le damos su pasadita de todas formas Para que quede bien limpiecita ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver No es muy grande Pero pues está perfecta para aquí lavar la ropa Aquí hay un pequeño lavado Un lavaderito Una canastita con toallitas Aquí este pues gabinete Y en medio Puse esas decoraciones ahí Los dispensadores para el jabón Los contenedores Está todo rellenito Ahí pues una repesita con ese cuadro Ese florero Ahí esa canastita Que la compré en una tienda de segunda mano Un banquito Y ese tapete que me Y bueno pues ya terminamos Con esta limpieza y decoración Espero que les haya gustado Déjenme abajito En los comentarios Que les pareció Y bueno las veo En el siguiente video Besos Abrazos Gracias y bendiciones Bye Bye